Yo no he bebido ¿Has probado? No he bebido ningún tipo de alcohol No, no he bebido ¿Yo? ¿Yo? ¿No necesitas beber? No, no necesitas beber Tú debes haberlo hecho igual que yo One shot Pero Pero Yo Pero yo Pero yo soy de Mongolia ¿No? Entonces Pero Estoy viviendo en Corea Muchas años Entonces No No tomabas Por mucho tiempo No, está bien Está bien, está bien Todo va a Bobby De Corea Me gusta Sojo Sojo Aperitivo Sí 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 Yo Yo tomo Sojo Para mí sola Dos hoteles Y Muy Borracho 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 Tequila Tequila And you don't like this Vodka No, 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 no ¿Puedo hacer? Si tienes un problema de estómago, por lo que no estoy drinking. No tienes que excusarte. Si tienes un problema de estómago, esta es la mejor medicina. ¿Vale? 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 Ella tiene su propio método. Pero todavía funciona para ti, ¿verdad? Sí, funciona para mí. Pero somos diferentes personas.